Los Eurohits, los Eurotops Euroclásicos para mamá Bien, amigos Y las palmas Palmas, arriba, 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 arriba Donde es el grupo de amigos más reventados Háganme una bulla, ¡vamos! Que viva la noche, por Dios Bienvenidas a las mamás Mamás, mamacitas Bienvenidas Bien, bien Bien, todo el grupo de mamás allá Bienvenidas, Ramiro Contreras Ramiro Contreras Bienvenidas Bienvenidas Vigganchipan 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 Salud por el tema, que están tomando, salud, esta noche bien le cascaremos, salud, hasta el fondo mamás, bien, eso, y la gente que está allá al fondo también, a ver los brazos arriba los que están al fondo, vamos, bien, arriba, 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 Miguel Ángela Espinosa, para los fanáticos de los centros, a través de los 104.2 FM, en vivo y en directo, desde el Salón de Eventos Condor Pasa, Avenida Cívica, a una cuadra de la Plaza del Obelisco, Daniel, dale tu pasito, eso, bien, Dani, el que sabe, sabe, eso, saludos Carmen, ya se puso la polera Carmen, bien, un abrazo Carmen, felicidades, gracias a Dios, 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 gracias a Dios. Hay una dama, una mamá que está bailando espectacular Le voy a regalar una polera 1, 2, 3, 4 ¿Qué tal el enganche? ¿Qué tal la aposta? Miguel Ángel Espinosa, saludos Dale, maestro Saludos a la gente de Viacha ¿Dónde está la gente de Viacha? Amiga, saludos Amiga, ven, te quiero regalar una polera Ven, la de Rosado Ven, para vos Está subiendo, dale, personalmente la entregamos Ahí está Bien, bienvenida, mamá, ¿cómo estás? Mamá, ¿de cuántas guaguas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Les tengo mis saludos Un saludo a Vicky Un saludo a Jodiá Un saludo a mis dos hijas Una que es médico Dos es química Felicidades hijas Eso, ponte la polera para vos Ponerte la polera Dale, un poco de foto Vamos, allá también Saludamos La foto primero acá Espera, espera un cachito Espera, ahora sí Ahí está Yugra, gracias Yugra Muchas gracias, maestro Ahora mirando la cámara Saludamos Desde esa cámara Saluda la cámara Manda salud Eso Gracias, felicidades Bienvenida Dale A seguir bailando Bien Sigue llegando la gente Me encanta eso Esta sí que está con buenas sombras Arriba ¿Cómo estás, maestro? Gusto verte Bienvenido Buenas Bienvenidos De todo corazón Eso Euromaniáticos Forever Arriba Ya pues Yellow Hill Amazon ¿Cómo estás, maestro? Gusto verte Bienvenido Eso La cámara Sonría La cámara Bienvenido Yeah Genesis Euromaniáticos ¿Cómo estamos Ahí atrás? Solo se escucho Nada ¿Cómo estás, maestro? Ya pues Eso Sigue llegando la gente Qué calor, por Dios Se siente Los euros Los euros Los euros Los euros A través de los 104.2 Todo en vivo Estamos ubicados De la avenida Cívica A una cuadra De la plaza Del obelisco Desde el Salón de Aventos Condor Pasa Constelación Y los Euro Clásicos Un beso Suave Escucha Miguel Ángel Espinosa Enviate Yes Aquí le encanta la canción Ramiro Contreras Buenas noches Bienvenido Papá Hola Leo Doctor Gómez Mi panino No pensé que ibas a venir esta noche Todo se está filmando Vean Vamos a cantar en pista Prepárense Allá las mamás que canten con los brazos Arriba Dice Bien Ahí están los euros Te quiero a ti Te amo a ti A la ciudad industrial de Villacha Saludos Bien Ahí está Villacha No podía faltar Miren Por si acaso el lunes es feriado Ya hemos dicho No me la creo Pepe Santi Ya viene Pepe Ya viene Pepito Voy con dos temas más Se viene Pepe Santi Saludos a la gente que está en la sintonía de la radio Muy buena onda Por Dios Vean Miki Vean Vean A ver los brazos arriba otra vez Vamos Besos arriba 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 Me encanta la gente que se lo sita esta noche Que para mí Que para mí Que para mí Un abrazo Dale maestro Palmas 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 Arriba 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 A ver Háganme una bulla Los que están sanos Háganme una bulla Los que están sanos Haremos pausa Vicky No están consumiendo Salud mamás Felicidades en su día En este 27 de mayo Salud mamás Bien Bienvenidas Que canción por Dios Y alza Edward Listo Edward Saludo para Renzo Becker Donde quiera que esté Entonces está allá el fondo A ver los brazos arriba Como dice Y titula la canción Me encanta ese grupo de mamás que están ahí Ay, 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 ay Un abrazo querido Buenas Bienvenido Salud mamás Bienvenidos Salud Listo A la cuenta de tres Antes pedí los deseos Querido Edward Pedí tres deseos Listo Ahora soplamos la vela Soplamos la vela Con el tema Para ustedes Eurobanióticos Forever Felicidades Felicidades Euromanióticos Forever Están de cumpleaños hoy 16 años De esta agrupación Coleccionistas De la Music Euro Che que muerda Edward Tiene que morder Edward Si no, no se cumplen los deseos Que muerda Que muerda Vamos a la una A las dos Que se saquen los lentes Que se saquen los lentes A la una A las dos Una mordida Me encanta esta canción ¿A quién le gusta esta canción? A ver Listos Vamos a morder Ahí están los euros Los euros Manaticus For Ripper Arriba Arriba Bien Un abrazo Ahora sí que Morra la torta Corre la torta No te hagas A la una A las dos Y a las tres Ya Eso Un abrazo Felicidades Un aplauso para ustedes Los queremos Los apreciamos mucho Gracias por compartir Siempre junto a nosotros Constelación ¿Dónde estás Francis? Francis Francis Bienvenida Saludos para el esposo también Bienvenida Francis Pasala bien Muy bien Oh yes ¿Quién dijo salud? A ver ¿Qué mamá dijo salud? ¿Cómo está querido? Saludos a la gente del Colegio Bolívar Saludos a la gente del Potente Colegio Bolívar Saludos al mejor Colegio Colegio Bolívar No, ahorita me van a lanzar Cosas, no Un abrazo a la gente del Colegio Yacucho también están allá Colegio Villaruel Villamil Un abrazo grande Qué bella época se ha pasado ¿No? Cuando los colegios eran Puro varones El Colegio Bolívar Era puro varones El Colegio Yacucho Era puro varones El Villaruel Era puro varones El Villadil también Ahora es Ah, bien Liceo La Paz ¿No? Liceo Venezuela Liceo Uruguay También había Saludos a la gente del Colegio Don Bosco Ah Ahí también Mirado Salud Nos tomaremos hoy día Ah, Sagrado Corazón Bien Un abrazo grande La gente del Colegio Sagrado Corazón Siempre fiestas Bien Salud Dale, Yergo 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 Troncoso Para vos Vicky, ¿en qué colegio estabas? Colegio Bolívar ¿No? Come on Come on Come on Come on Give a chance In society Come on Vamos Los brazos arriba También por ese lado Es calor Estamos sintiendo El calor Con todo lo que viene A ser este 27 de mayo Seguimos elevando La temperatura Atentos Genesis Aero Dance Un abrazo Están al fondo Arriba, 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 arriba Uuuuuhu ¿Dónde están los brazos arriba? Hagan una bulla Los que están sanos ¡Venos! 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 Love is a burning fire Pepe Sandy Está ahí arriba No sé si me lo puede enfocar Pepe Sandy Va a lanzar una polera Atentos Desde ahí arriba Para la gente que está ahí al fondo Pepe a las tres A la una A las dos Y a las ¡Venos! 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 Y los brazos Arriba Dale Ploder Euromagneticos Forever Un aplauso, bien. Que viva la noche. Hermano Lui. Salud mamás en este 27 de mayo. Gracias a ustedes por estar con nosotros. A ver las palmas arriba, los brazos arriba como quieran, pero vamos. El grupo de amigos más reventados, los más bulliciosos. A ver, ¡ah! Salud chen. Saludos a la gente del colegio Eduardo Aroa. ¡Uh, qué reventados que están chen! Un abrazo. ¡Ah, la gente del colegio alto de la Alianza también! Un abrazo, bien. ¡Buenas! ¡Larga vida a los euros! Y los brazos arriba, ¡vamos! ¡Uh, la gente del colegio alto de la Alianza también! ¡Uh, la gente del colegio alto de la Alianza también! ¡Vale, Ronald! Un abrazo, salud. ¡Eso! ¡Qué buen anuncio para Reus! ¡Dale, maestro! ¡Aguátenme un cachito todavía! ¡Dale! ¡Jerco troncoso! ¡Eso es el jerco troncoso! ¡Qué chen salió eso, ¿no? ¡Escuchad lo que se viene! ¡Elevamos la temperatura! ¡Vamos, arriba! ¡Aguátenme un cachito todavía! ¡Un saludo para Ronald! ¡Bienvenido! ¡Pásenla bien! ¡Ay, qué noche! ¡Saludos a la gente que nos está escuchando en la radio! ¡La gente que nos escucha en Argentina! ¡Listos! ¡Preparados! ¡Y los brazos arriba! ¡Un saludo para Reinaldo Pinto! ¿Dónde está Reinaldo Pinto? ¡Iván Alarcón! ¡Iván Alarcón! ¡Buenas! ¡Bienvenidos! ¡Escucha lo que se viene! ¡Atención! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Anon! ¡Escucha lo que se ha escuchado en el radio! ¡Anon selejó en Concertez! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Una de pata bien! ¡Los brazos arriba! La gente que ha vivido a los 80 porreos La gente que ha vivido a los 80 A la gente del colegio Capriles también Mira, mira, Yerko dice Yerko dice el Capriles Demón, que excelente A los aeromanáticos forever Un abrazo, felicidades 16 años Al colegio vocero campeonista Otra polerita regalamos Regalamos otra polerita ¿Dónde está? Edwar Peretz Edwar De parte de UGRA SPORT Queremos antes de llegar este regalo La polera de la radio Felicidades Para vos, Edwar Ahí está UGRA SPORT también Dale, Edwar Bien Ya, pasan Ya, pasan Bien Escuchá lo que se viene Si el cajito para Vamos 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 Los brazos Arriba 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 Solamente Los brazos Arriba Larga vida Los euros Es más fuerte, ¿no? Larga vida Los euros Me encanta esta canción Quiero dedicar esta canción A mi mamá A todas las mamás En este 27 de mayo El grupo de amigos Más reventados en pista A ver, hágame una bulla Hagan una bulla Bonito Gracias Por compartir con nosotros Somos Constelación Y en esta noche especial Miguel Ángel Espinosa Ya lo conocen muchos La gente Ya están los Euromaniáticos Forever Arriba Los brazos Vamos Genesee Zero Dance Gracias Gracias Salud Ya me encanta esta canción Gracias Miki Carmen Rosa ¿Dónde estás? Carmen Rosa Coronel No, no Carmen Rosa Coronel Gracias Salud Carmen Rosa ¿Dónde estás? Carmen Rosa Coronel Gracias a todos ustedes Por compartir con Constelación A ver, los brazos Arriba La gente Más alegre Vamos Arriba 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 Muy bien ¿Dónde está? No hay Carmen Rosa Yuga No vino Alguien se llama Carmen Rosa Coronel Alguien se llama Carmen Rosa Coronel A ver Alguien se llama Carmelo ¿No? Sí, mira La Esmeralda Está pidiendo una ponera Ahí está La Esmeralda Mira, mira Cómo se ruega Mira Ya dice que pase Ven, ven Te la vas a poner La ponera Un gran saludo Para la gente Que nos está viendo También Estamos con diferentes cámaras Gracias a Astro Producciones También Johnny O Ronald Gracias Un abrazo Vamos Ahí estamos Mirando a la cámara Mirando a la cámara Gracias Ahí está Yuga Spar Que se la ponga Que se la ponga Una fotito Nos sacaremos Dice Ah, mirá ¿Quién está la Carmen Rosa? Tarde, Carmen Tarde Ella se lo está llevando Ven, una fotito Vamos Gracias Felicidades Dale Que pase Carmen Rosa Los brazos arriba Bien Eso Así se baila Sí, gracias A los aeromaníacos Forever También Felicidades Bien Dale, maestro Edward Genesis Everlands ¿Dónde están los Genesis? Un abrazo grande También a ustedes U Yes U Saludos a la gente Que está en la sintonía De la radio también Nos escuchan A través de los 104.2 Saludos a Argentina Juanca Saludos Saludos Solamente las palmas A ver las palmas arriba Escucho palmas al fondo Vamos Acá adelante las palmas Bien Arriba los brazos Levántame los brazos Vamos Vamos Los brazos Arriba 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 Saludos para Pilar y Severo Gracias Pilar Un abrazo Severo Un abrazo a Pilar Bueno, la fotito Dale, maestro Súbele, Vicky Casa, 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 Rosa Felicidades, bienvenida Felicidades a la madre De morazo a Pepe Y a mí de Pepe Sandy ¿A quién le gusta la canción? ¿A quién le gusta la canción? Estos son los euros Para vivir esta noche La gente que está en la sintonía de la radio Saludos Arriba vamos Genesys Genesys Arriba, arriba, arriba Salud Bienvenidos Nos apreciamos Temen ustedes Gracias Qué buena noche Miguel Agalapino Gracias Pau de Yugra Gracias Con la polera Yugra Spark Haga frío Guaya calor La mejor ropa deportiva Es Yugra Spark La gente que estoy al punto Vamos con los brazos arriba Acá adelante Arriba, arriba Arriba Gracias Sigue la noche No paramos Tanta música por Dios Tantas melodías Tanta music para compartir esta noche A ver las palmas Vamos Arriba, 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 arriba Arriba Hilario Abrazo Y para Hilda también ¿Dónde está Hilario? ¿Dónde está Hilario? De parte de Yugra Ahí está Ah, mirá, ahí están Ven Estos son los ochentas ¿Dónde está Hilario? ¿Quién dijo salud? A ver Salud Salud Edgar Dicen Ah, qué rico Ché ¡Bien! Buena Biblia ¿Qué dice Y los brazos Arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué canciones, Borreos! ¡Mira cómo baila la gueta allá! ¡Sit my heart! ¡Estos son los ochentas! ¿Cómo han pasado los años, no? ¡Vamos, las palmas! ¡Palmas! ¡Vamos! ¡Eso, bien! Así se goza en pista Saludos a la gente que está por el sector de la barra también Un abrazo Respiremos un poquito Ya viene Pepe Sandy Está calentando Pepe Ya se viene Pepe Y se viene con lo más fuerte Saludos Mezzanine Nuevamente un saludo para Chichi Chichi Salud Edgar, salud ¿Ya puedes? Bienvenido, ché Dale, Edgar Un abrazo Desde Italia A Bolivia Dale Miki te saluda allá también Dale Hola, ¿cómo están? Salud Bienvenido Dicen Salud, mamás Salud, mamás Salud, mamás Salud, mamás A ver Gracias 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 Atención que seguimos elevando la temperatura, dale Salud ¿Quién dijo un saludo? A ver, vamos Ya pues, ¿Quién dijo salud? Parece que no está Tomás Yo parezco mamá Salud compadre, vamos ¡Arriba Miki! ¡Eso! Otra vez ¡Feliz Día de la Madre! ¡Mamás! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Las queremos! ¡Salud! ¡Salud mami por vos! ¡Qué te món! ¡Salud mamás! ¡Me echaremos con todo esta noche! ¡Touch your heart! ¡Bien! ¡Qué buenas vibres! ¡Dale maestro! ¡Salud! ¡Eso! ¡Dale Dani! Por si acaso en el mes de julio En el 23 de julio ¡Feliz Día de la Amistad! ¡Estamos en La Paz! ¡Por si acaso! ¡Gabio X! ¡Ya está la cartelera! ¡Gabio X! ¡Muy bueno! ¡Ven! ¡Dale maestro! ¡A ver los brazos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Estamos en la medida cívica A una cuadra En la Plaza del Abelisco Desde el Salón de Ventos ¡Cóngor! ¡Cóngor! ¡Pesa! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Hagan una! ¡Voy a los que estén sanos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Nos escucha Argentina! ¡Saludos Argentina! ¡Arriba! ¡Ay qué noche che! Quisiera que no pase esta noche Me encanta con la gente Que estamos compartiendo Gracias ¡Qué bonito que está la noche! ¡En serio! ¡Felicidades mamás! ¡A todas las mamás! ¡Un abrazo! ¡Dice! ¡Geronimo Scalilex! ¡Geronimo Scalilex! ¡Geronimo Scalilex! ¡Geronimo Scalilex! ¡Vamos a elevar un poco más las temperaturas! ¡Prepárense! Gracias ¡ allumber la espinosa, los brazos arriba, vamos palmas, arriba, arriba arriba, arriba come on larga vida los euros larga vida los euros que viva la noche gracias, somos constelación en esta noche impactante ya viene, ya viene, ya viene que buena vibra, saludemos a la cámara saluden a la cámara eso, levanten los brazos, saluden están funcionando las cuatro cámaras, vamos no, tenemos dos más allá que buena onda, por Dios y ya se viene Pepe Yondi Carla, bienvenida a todas las amigas también que la acompañan, a todas las mamás un abrazo grande que viva la noche que viva la noche estamos en circuito cerrado un saludo para Iván bienvenido Iván es una noche exclusiva por Dios yes Miguel Ángel Espinosa con toda una colección de euros el que sabe sabe un abrazo, bienvenido miren, saluda la cámara salud 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 aeromanéuticos forever salud aeroguens salud bien Edgar, bien vamos Jerko Uy, temor Temoroso Mirá, mirá Arriba, arriba, arriba Qué buena noche, por Dios Los euros En esta noche impactante Los Eurohits y los Aerotops Arriba A ver, arriba, los brazos, vamos Muy bien La gente que teme salir también, un abrazo grande Gracias Y ya se viene Pepito Viene Pepe Sandy Dale Pepe Señoras y señores Pepe Sandy con ustedes Pepe Sandy Impactante La gente que está ahí al fondo A ver, arriba, los brazos, vamos Solamente los brazos arriba, vamos Eh, mirá Mirá, Rona Bien Bien Se lo merece Bien Impatante Saludos Roberto Saludos Roberto Beque Salud Roberto Señoras y señores Ahora Pepe Sandy Con ustedes Pepe Pepe Justifica tu sueldo No es que te pases No es que te pases Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!